hola 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 a todos nuestros seguidores vamos a mostrarles ahora cómo hacer el reinicio del mantenimiento cuando no salió la llave en nuestro compresor en este caso estamos con el as 20t de la marca keiser el controlador es el sigma control 2 muy importante para realizar este servicio nosotros tenemos que contar con la llave electrónica con esta tarjetita sin esta tarjeta no podremos acceder esta es la llave esta es la contraseña normalmente en otros equipos que hacemos nosotros ingresamos con el juego de teclas y colocamos una contraseña para poder hacer la configuración en este caso no lo único que tenemos que hacer es acercar esta llavecita fíjense que tiene el símbolo es como un wifi lo acercamos e inmediatamente nos desbloquea el sistema para poder hacer cualquier modificación cualquier cambio cómo hacer el reinicio del mantenimiento lo que venimos vamos a ingresar al menú mantenimiento entramos aquí a los reinicción fíjense ustedes que están en la misma hora también acá lo reinicié lo dejado ahí para poder mostrarles a ustedes también eso también ya está reiniciado bajamos cambio de aceite me dice acá 5.000 y aquí está menos mil 381 para reiniciar lo vamos a presionar enter una vez empieza a parpadear vamos a dividirnos acá donde está reset se ven ustedes se dan cuenta se ha sombreado sombró la 5.000 ahora va a asombrar la recién no lo ves ahí correcto entonces qué vamos a hacer ahí vamos a darle fecha arriba flecha abajo para que se marque porque ahí tenés vacío ver en vacío entonces vamos para arriba tiene que darle gente hay gente cuando está asombrado ente empieza a parpadear le damos hacia arriba y se marca como si fuera una x bien si lo de para abajo se desmarca entonces voy para arriba se marca enter cuando le doy enter se va a igualar los los números correcto bien automáticamente siguiente entonces filtro de aire lo mismo ya hemos cambiado nosotros obviamente recomendable no vamos a hacer esto si que no se ha realizado ninguno de los cambios entonces ahí está adentro vamos a irnos hacia la opción reset correcto se sombró cambia la forma correcto reset ya enter empieza a parpadear y le damos flecha hacia arriba o flecha hacia abajo también ahí está marcado aparece la equis y le damos gente se igualan automáticamente las los números correcto siguiente inspección de válvulas esto aquí ya no está no está registrado aquí sin inspección de correas también hemos realizado la inspección de correas hemos realizado la el ajuste el tensado de las correas listo también le damos enter se iguala que más todo lo que está en menos es lo que me está activando la larga no tenemos otro evento acá equipo equipamiento eléctrico dice vamos a igualar lo que está como ven ustedes inmediatamente se ha deshabilitado la alarma de mantenimiento entonces mientras que yo no coloque una vez superado el nivel de 9000 empieza a contar negativo entonces aquí aparece una línea negativa y mientras que yo no termine de reiniciar todos los que están en menos el alarma va a continuar activa entonces ahora ya hemos reiniciado el mantenimiento y simplemente tenemos que salir correcto necesario tener la llave síganos para ver más consejos porque aquí es más podemos configurar otras cosas más tenemos muchos menús y si quieren aprender más suscríbase a nuestro canal denle una manito para arriba y si no les gusta también denle una manito para abajo gracias por vernos y espero sus comentarios que más quisieran saber que más quisieran aprender acerca por ejemplo de la marca keiser que nos da esta esta herramienta junto con el compresor gracias por verles les invito en todo caso a comentar vamos atentos a su comentario y Gracias por ver el video.